Cuando pensamos en maneras eficientes de reutilizar aquellos desechos que producimos sin contaminar al ambiente, viene a nuestra mente el reciclaje. Sin embargo, en el Emirato de Sharjah han encontrado maneras de reutilizar aquellos materiales que no se pueden reciclar para producir energía para todo un pueblo. Y lo vamos a descubrir en la fábrica de desechos y energía de Sharjah. Diariamente alrededor de 37 toneladas de basura no reciclable llegan a esta planta donde posteriormente son incineradas. Y lo que podría ser un humo tóxico para el ambiente es trabajado a través de máquinas de alta tecnología para dar energía a este Emirato. Todos estos procesos se llevan a cabo en el complejo de energía Bea de Sharjah, localizado a unos 27 kilómetros del aeropuerto internacional del Emirato. Aquí en el complejo de gestión de desechos Bea, tenemos más de 7 plantas de procesamiento de residuos diferentes. Cada una de ellas está diseñada para tratar un tipo diferente. Y a lo largo de los años hemos logrado desviar los residuos del vertedero con éxito. Pero nuestro objetivo final es llegar a tener cero desechos. La planta de energía renovable de Sharjah tiene potencial para reutilizar 35.7 toneladas de desechos, lo que se traduce en 30 megavatios de energía por año. La encargada del proyecto de desechos a energía no considera que sea contradictorio el hecho de incinerar desechos tóxicos para crear energías limpias. El impacto de esta instalación es mucho menos dañino para el medio ambiente en comparación con un vertedero. Porque tenemos una unidad dedicada que básicamente purifica los gases que salen de la combustión para que cuando salga de la chimenea esté limpio. Y también se monitorea 24.7 y cumplimos con uno de los estándares de control de emisiones más estrictos, que es el control de emisiones europeo. Además de transformar los desechos no reciclables en energía, la planta de Sharjah también aprovecha los residuos de la producción energética como las cenizas para usarlo posteriormente en bloques y cemento. Su próximo objetivo es ofrecer sus servicios fuera de los Emiratos Árabes Unidos. Por ahora han empezado con procesar una pequeña cantidad de desechos en emiratos aledaños. Gabriela Vega, Econews.